El disparo de Caray, llegaba a pegar esa pelota en Reyes, la sana de Arraa, fuera la pelota la había dejado, seguro pasó muy lejos, pero la sensación quedaba. Ni la parte de afuera de la red, ahí lo vamos a tener, pero Asejo se tiró por las dudas, en el palo se dice para que me diga. Lo que preguntaba. La carita de Quique Sánchez Flores es un poema. ¿Cuánto, conociendo la trayectoria de Quique, cuánto le puede llegar a inyectar en cuota energética la llegada de este nuevo técnico al cuadro colchonero? Mirá, Rolando, el problema no es lo que pueda aportar Quique, es cómo van a entender los jugadores lo que él quiere. Porque no es fácil agarrar un equipo como el Atlético de Madrid, donde la verdad, el que entra ahí, sabe que tiene los días contados. ¿Por qué? Porque el equipo, y siempre volvemos lo mismo, a la defensa, no se han gastado dinero, hace cuatro años, cinco, que están jugando Pablo y Perea, y nunca le ha dado resultado. Lo trajeron a Ofaluche para ponerlo de lateral, lo tuvieron que ubicar como central, y por eso el Atlético de Madrid no funciona. Ahora te sigo contando. Y además, Mario, para agregar a tu comentario, nada más, el único movimiento que se hizo en el último día del mercado de fichajes, no fue para adentro, sino para afuera. La salida de Johnny Heitinga, Leberto. Claro. Y Heitinga, que dentro de todo, no era el más malo. No era el más malo. Tampoco era el mejor. No. Pero dentro de todo... Sumaba una defensa bastante crítica. Se sabía que al principio Heitinga, junto con Ofaluche, habían hecho bastante buena dupla ahí como centrales, pero a medida que fue pasando el tiempo, en vez de ir conociéndose, ir sumando, fueron para atrás. Y le dejaría Benzema para afuera. Benzema ante Ofaluche. Tiene que Benzema. Ah, la barrida de Ofaluche al córner. Si el Atlético jugara un poquito, sería un partido espectacular. El único que está jugando es el Madrid. Mirá la que la... Enrique Cerezo y Florentino. La carita de Florentino. Presidentes. En el palco de honor de este Vicente Calderón. El cobro será de Ricky Cacá. La imagen de A5 va. Cacá arriba. Y va Benzema. Le pegaba... Buscaba Benzema. Era Pepe el que estaba buscando la pelota primero. Después la salida ahora es de... Chávez Alonso decide tocar atrás. Va con Casillas. Ahora que miraba el palco, me preguntaba. Y Martín, por ahí, tiene la respuesta. ¿Qué es Cerezo? ¿Ha visto varios presidentes merengues en las últimas temporadas? Sí, Fernando. La verdad que sí. Las últimas tres. Tres presidentes diferentes. Estuvo Ramón Calderón. El bueno Ramón Calderón. También Vicente Boluda. Y ahora de nuevo Florentino Pérez. Así que ha tenido variedad Cerezo. A ver, me parece que nunca festejo nada. Cambian los presidentes, pero los resultados son siempre los mismos. El tema que no le puede cambiar la camiseta al rival. La sana de Arraa. El toque va con Sergio Ramos. Ramos la pide Cacá. Afuera está Marcillo. Arbeloa. Benzema en tierra de nadie. Cacá. Arbeloa. Aquí la pierna llave y subió Pepe. Disparo de Pepe a Cinco. Es complicarse la vida a Cinco ahí. De una manera más tonta. Porque él sabe dónde está ubicado. Estira la mano para parar esa pelota. Y apuntó el trago de darle un disgusto. Porque iba afuera. Iba más de un metro afuera. Iba más de un metro afuera. Garay. El exuador de New Ulst llegaba a meter esta pelota para el anticipo de Pablo Ibáñez. Anticipador a Ufaluzi. Cae en Arbeloa. Marcelo. Muy cerquita estaba Quique. Quería meter la pierna quizás. Quique el rechazo al medio de Perea. No llegó Cacá. Simao. Después Arbeloa. En el brazo se la llevaba Álvaro Arbeloa. Ufaluzi. Santana. Lo que está pidiendo Quique es que haya más presión en la salida del Madrid. Es que está jugando con toda la libertad en el Real Madrid. Igual le das la película. La pelota al jugador es el que sabe. Y te mueven loco. Buen traslado para Ramos. Le está pidiendo ahora Cacá en el espacio. Metió en la pierna Antonio López. Se le escapaba esa pelota Cacá. La sana de Arrá. Llega el jurado a apretar. Solito está Chávez Alonso. Prefiere trasladar con Arbeloa. Llega Reyes ahora. Metió en la pierna José Antonio. Y el balón se va a un costado. Para que reponga de manos el cuadro merengue. Benzema. La diagonal y Pablo al córner. Qué fácil. Le gana la espalda, claro. Reyes no siente esa posición de defender. Ufaluzi que sigue a uno. Benzema que se le mete por detrás. Pero ahí lo tenemos al Pipita. Al acecho. Ha sido por ahora un partido solo para el Real. A primer palo el rechazo de Simao. Lo va a convocar Queiroza, Cristiano Ronaldo, Martín. Al parecer ya está en la lista para ser convocado. Sergio Ramos con espacio. Le queda ahora atrás la pelota. Ramos. A cinco. Y el rechazo nerviosito lo va a hacer con cinco. Adelantado estaba Benzema. Fíjate que cualquiera del Real Madrid. Sabes que Asenjo le jugó una. Dale, dale, dale. No, 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 Mario. Que Asenjo le jugó una cena a Iker. Bueno, por ahora. Por ahora la cena la está pagando. Que va a comer tranquilo el casil. Ahí está Forlán que no abandona la jugada. Pero queda Pepe para recuperar. Y este es Ramos para intentar salir con el Madrid. La presión ahora jugando. Raúl García. Bien Reyes. Se viene Ufaluzzi por el fondo. Marcelo en el camino. Llega Garay a la marca. Ufaluzzi la deja en casilla. 23 minutos. Y esta es la segunda llegada del Atlético de Madrid. Fíjate qué inteligente que es el Nero Garay. Que ahí, cuando se iba Ufaluzzi, pudo haberle metido la pierna y a lo mejor cometerle hasta penal. Es contar muy rápido, hasta cinco, antes de sacar la pierna. Árbelo ha presionado y es lo que quiere justamente Quique. Pepe ahora. Forlán llega. La levanta Pepe. Ufaluzzi. Al medio Cleber Santana. Raúl García. Cleber Santana. Al césped uno. Curado no puede. Arbeloa. Garay. Las. Pégale. Higuaín. Apreto Perea. Hasta ahí tiene que llegar Simao. Raúl García ahora. Pelota larga. Exagera en el recurso. Claro. Es que Pepe está de frente. Forlán tiene que buscarle la pelota. Benzema. Higuaín. Abajo la barrida de Antonio López. Ramos. Xavi Alonso. Buena la pelota para Benzema. Le queda el balón atrás. Ahí está esperando la caca. Benzema. Marcelo. Marcelo al arco. Gol. Marcelo. 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 Dos a cero. Para el Real Madrid. Marcelo marcó. La facilidades que está dando la defensa del Atlético de Madrid permiten que Marcelo, que es muy raro que patee afuera del área, entre por la derecha y con la pierna derecha, marque el segundo gol. Marcando mal el equipo, el Atlético, es normal que sucedan estas cosas. Muchachos, hay gente que empieza a irse del estadio. Minuto 24 de partido. Es algo increíble. Gente que se va y otra que empieza a insultar a los jugadores. Muy temprano, ¿no? Muy tempranito, relleno. Mitad de la mitad. Se levanta el Kun Agüiro.